Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Acción Positiva. Como se darán cuenta, hoy no tengo invitados. Tal vez se preguntarán ustedes, ¿por qué no hay un invitado hoy con el doctor Arredondo en su programa? La razón es de que quisiera hoy tener invitados acá a todas las madres de Guatemala. Quisiera tener acá a esas mujeres que verdaderamente son el fundamento de nuestras familias, que verdaderamente son aquellas que luchan diariamente contra la adversidad para salir adelante. El Día de la Madre se celebra el 10 de mayo, pero como siempre hemos comentado, realmente no es necesario o no debe ser que un día sea el que represente lo que nosotros sentimos, lo que debe de ser esa visión hacia la madre, la madre guatemalteca, la madre mundial, porque todos los días deben de ser Día de la Madre. Sin embargo, por diferentes razones esto ha venido así. Y así como hoy se celebra en Guatemala el 10 de mayo, el Día de la Madre, hay otros países del mundo que lo celebran en otras fechas. Por ejemplo, aún en diciembre se celebra en Panamá, el 30 de mayo se celebra en Nicaragua, el segundo domingo de mayo en muchos otros países. Pero lo importante acá es de que realmente se celebra, de que realmente se celebra, de que realmente se reconoce este hecho que nosotros vivimos todos los días. El hecho de que tenemos una madre que desde el principio de la historia ha estado la mujer, la madre, en ese lugar tan importante, tan fundamental de la vida de nuestras sociedades. Se remonta a los antiguos griegos cuando se empieza a celebrar el Día de la Diosa Rea, que era la madre de los principales dioses de Zeus, que era la madre de dioses que eran fundamentales en la mitología griega. Esto después pasa un poco más y de los griegos pasa a los romanos que venían a celebrar lo que se llama la Hilaria, que eran tres días de celebraciones en los cuales las madres, las diosas eran celebradas. Porque se reconocía desde ese momento esa parte divina, digamos, de la maternidad, esa parte mística que tiene que ver con el hecho de que es capaz de dar la vida, la única capaz de dar la vida. Y por lo tanto, pues, tanto griegos, tanto romanos lo reconocían en esa forma. Las diferentes religiones a través de la historia tienen exactamente esta misma posición. Pero si seguimos históricamente en lo que es el Día de la Madre, encontramos que ya los ingleses en el siglo XVII celebraban un Día de la Madre, en el cual los grandes señores le daban permiso al personal de sus palacios, de sus casas grandes, para que fueran a visitar a su madre. Y les permitían llevar una torta, un pastel que se llamaba el Pastel de la Madre. Sigue evolucionando a través de la historia. Y en Estados Unidos es Julia Ward quien empieza a luchar porque se apruebe para que se legalice este Día de la Madre. Finalmente, es una señora que se llama Ana Jarvis. Y Ana Jarvis logra, a través de una intensa lucha, de un intenso escribir a congresistas, agentes influyentes, al presidente, de que pasemos a que se oficialice el segundo domingo de mayo como el Día de la Madre. Ella en realidad lo hacía porque su madre había fallecido recientemente y ella quería, pues, obviamente tener una celebración específica. Aquí entra una parte importante en la historia de Ana Jarvis, porque desafortunadamente también lo que ha venido sucediendo un poco en el Día de la Madre, o mucho, depende de la opinión de cada quien, es el hecho de que se ha venido comercializando este día. Prácticamente, la señora Jarvis en un momento en la historia, después de que el presidente Wilson, Woodrow Wilson, había aprobado esto ya finalmente, ella después en 1924 pide que se elimine este día porque se había vuelto prácticamente una visión comercial. Y ese es un punto que creo o que estoy seguro de que ahora vamos a discutir un poco. Porque lo que sí debe ser claro es que en medio de este reconocimiento de este día, que verdaderamente se ha vuelto en muchos aspectos comercial, tenemos nosotros que ver la claridad dentro de lo que esto sucede. Y aunque ciertamente nuestras madres merecen, pues, muchas cosas. Merecen una bella orquídea guatemalteca, por ejemplo. Por ejemplo, quisiéramos llevarle a cada una de ellas una orquídea. Pero esta orquídea lo que debe significar es ese nuestro sentimiento de que nosotros reconocemos la maternidad, que le damos su lugar, que sabemos que la maternidad es importante. ¿Cuál es la verdadera esencia de la maternidad? ¿De qué nosotros estamos hablando cuando decimos la palabra madre? No es el simple reconocimiento del 10 de mayo. No es una bella orquídea guatemalteca. Lo que nosotros tenemos que reconocer, lo que tenemos que pasar el día de hoy, que es nuestro deseo en este programa, es trasladar lo que nosotros visualizamos como ese maravilloso sentimiento, cuasi divino, lo han descrito diferentes autores. ¿Y ese cuasi divino por qué? Yo tengo la gran bendición de tener tres nietos. Cuando yo miro sus caritas y la felicidad que les da cuando ven a su madre, verdaderamente comprendo la maravilla de la maternidad. Es difícil describirla más allá de la capacidad de las palabras, pero verdaderamente la magia que hay cuando un hijo mira a su madre, eso es lo que verdaderamente representa esa maternidad. Eso es lo que verdaderamente representa ese poder que a lo largo de la historia ha tenido la mujer sobre nuestra sociedad. Esta sociedad que se ha basado, que se fundamenta en la familia. En esa familia en la cual la mujer es el centro, es el núcleo de nuestra sociedad visualizada en esta forma. Entonces, tendríamos nosotros que platicar sobre qué es verdaderamente la maternidad. ¿Es ese 10 de mayo en el cual sale corriendo la gente a buscar dónde le compra un regalo? Tal vez el más caro, tal vez el más extraño. No. No, la maternidad nosotros la tenemos que visualizar como lo que reconocemos todos los días, como lo reconocemos en esa mujer que es el 52% de la población en Guatemala, en esa madre que todos tenemos, algunos las tienen vivas, otros no las tienen vivas, pero siempre están en el corazón, siempre están en el destino de la nación. ¿Y por qué? Porque la madre es la que crece al niño, es la que le educa, es la que le da esos valores fundamentales con los cuales el niño va a crecer. Nosotros tenemos que recordar que un niño, su mayor periodo de aprendizaje, su mayor periodo de crecimiento es en los tres primeros años de su vida. Ahí este niño es verdaderamente una esponja que está recibiendo información, que está recibiendo conocimiento y todos ustedes se han dado cuenta verdaderamente que en todas las culturas la primera palabra que un niño dice es mamá, reconoce a su madre. Esos son los léxicos que se utilizan, que van desde la mater en latín, desde la mater en diferentes lenguas hasta la madre en español, porque el niño, esa primera unión que tiene es con la madre. Ahí es donde verdaderamente el niño se identifica, sabe que ahí encuentra cariño, sabe que ahí encuentra amor. Naturalmente que los tiempos van cambiando. Lo que es nuestra sociedad actual es muy diferente de lo que fue hace mil años, de lo que fue hace 500 años, aún de lo que fue hace 50 años en nuestra vida actual. ¿Por qué menciono esto? Porque verdaderamente el rol de la madre, el papel de la madre ha venido siendo evaluado en formas diferentes, ha ido siendo descrito o en realidad se ha venido desarrollando en una forma diferente. Cuando nosotros nos preguntamos en este momento cuál es el rol de la mujer en el mundo actual, cuando nosotros nos preguntamos en este momento, esa mujer cuya función primordial, fundamental ha sido la maternidad, ¿ha cambiado ese rol actualmente? Hay una diferencia entre lo que se miraba hace 20 años, hace 50 años, en el mundo globalizado que actualmente estamos viviendo han cambiado muchas cosas. La tecnología ha traído muchas necesidades e informaciones diferentes y por ejemplo la madre ha venido transformando también su participación en la sociedad. Ya no es simplemente la madre que da luz al niño, la madre que lo crece, la madre que lo va desarrollando, sino que ya se va convirtiendo verdaderamente en una madre que tiene muchas más funciones en una sociedad mucho más exigente. Cuando nosotros hablamos ahora de la madre, tenemos que adaptarnos a las diferentes necesidades, a las diferentes realidades de la vida actual. Creo que todos recordamos pues las madres de hace 50 años, de hace 60 años, que permanecía en su casa. Era esta ama de casa que genuinamente ella se encargaba de velar por su hogar, ella se encargaba de ver que todo alcanzara, de que atender a su niño, de crecerlo, de educarlos, aún de ser el doctor, porque por pura instinto maternal tenía que tratar muchas veces al niño. La pregunta que se hace mucha gente ahora cuando habla del tipo de ama de casa como el que estoy hablando es, ¿será que se quedó desactualizada? ¿Será que ahora tenemos un tipo diferente de madre y que tenemos que reformar esta idea? Lo fundamental es de que obviamente la mujer es la piedra sobre la cual descansa la familia. El mismo gobierno, la misma constitución, no solo la nuestra, sino la que hay muchos países, garantiza a la maternidad, garantiza a la familia los derechos constitucionales, a que tengan la protección, a que dentro del hogar exista la equidad, exista la justicia, y por lo tanto, pues la madre pueda seguir realizando su función. Pero los tiempos cambian, los tiempos van siendo diferentes, y ahora la sociedad muchas veces exige, por estos cambios de globalización, por estos cambios en las economías, que los hogares ya no puedan necesariamente sostenerse con un solo ingreso. Y por lo tanto, hemos visto ahora como la mujer ha ido cambiando, y ya no está simplemente como una persona que permanece en su hogar, sino que se ha ido convirtiendo en también proveedor, esa función que antiguamente solamente se le asignaba ancestralmente al esposo, a la parte paterna. Yo verdaderamente me siento identificado, y siento que la madre guatemalteca está aquí con nosotros. Las admiramos profundamente, las respetamos profundamente, y obviamente tenemos una responsabilidad como sociedad para que la mujer pueda seguirse desarrollando, pueda seguir manteniendo, por un lado, la magia, la mística, la cuasi divina calidad de maternidad, pero que sin embargo, la mujer tenga la oportunidad de alcanzar verdaderamente lo que la mujer debe poder llegar. No ser simplemente madre, sino que poder verdaderamente cumplir la satisfacción de ser una mujer plena en todos los aspectos. Como siempre, tenemos una frase positiva, y esta frase positiva dice, Dios no podía estar en todas partes, por eso crió a las madres. Sabemos que Dios es omnipresente, pero verdaderamente tiene un aliado extraordinario en esas madres que siempre están al lado nuestro, que siempre están velándonos cuando estamos enfermos, que siempre están con nosotros cuando tenemos un problema de que no se pueden hacer las tareas, ahí está la mamá al lado, ahí está la mamá verdaderamente apoyando al hijo, apoyando a la familia. En el segmento anterior, estábamos hablando del hecho de que ha habido verdaderamente una relativización de los papeles del padre y la madre dentro del hogar. Ya lo que ancestralmente se establecía que la madre era para el interior y el padre era para el exterior, eso ha ido transformando y cambiando. Actualmente, 30% del ingreso de los hogares en diferentes partes del mundo, en Guatemala también, provienen ya del trabajo materno. Y muchos hogares prácticamente se desarrollan sin la presencia paternal. naturalmente que estamos completamente en contra de que esto suceda, porque yo estoy convencido que es la familia unida, conjunta, la única y verdadera roca sobre la cual descansa los cimientos de una nación poderosa, de una nación moral, de una nación que tenga un verdadero futuro. Pero la realidad nos dice que tenemos ahora una madre que por diferentes circunstancias tiene que dedicarse a trabajar para sostener su hogar, para sostener a sus hijos. El trabajo de la mujer siempre encuentra problemas, lo ha encontrado a través de la historia. En 1919 se reúne la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, en su asamblea. Y sabrán ustedes que en 1919, solo 17 países ratificaron el convenio en el cual se vela por los derechos de la mujer trabajadora. Curiosamente, en 1997, solo 36 países ratifican ese convenio. Es decir, de que actualmente existe todavía muchas limitaciones, que actualmente existe todavía mucho antagonismo a darle a la mujer trabajadora todos los derechos que verdaderamente también le corresponden. Igualdad en la renumeración, igualdad en la posibilidad de ascender en la cadena administrativa o gerencial de las empresas donde trabajan. Y aún hay mucha inequidad en el punto de la maternidad. No todos los países le dan los derechos que a la mujer le corresponden. Obviamente sabemos que en nuestra legislación la mujer está protegida en el prenatal y en el posnatal. Pero muchos países todavía no lo hacen. Y mucha gente tal vez todavía no lo cumplen. Entonces, curiosamente, a pesar de que existe la legislación, en la Constitución Política de Guatemala está claramente establecido que la mujer debe tener esa protección. Todavía no se está cumpliendo. Una acción positiva que nosotros tenemos que tener como sociedad, que nosotros tenemos que tener como empresas que contratamos a personas del sexo femenino, es cumplir con la ley, es proveerle a esta mujer todos sus derechos en la maternidad. Esa es una verdadera acción positiva. Pero tenemos que verla con visión de nación, con visión de Estado. Ustedes saben de que hay una gran morbi-mortalidad que está relacionada con el embarazo. Y que desafortunadamente esa morbi-mortalidad que sucede con el embarazo es más frecuente cuando la mujer no tiene esa protección. Cuando la mujer no tiene cuidado materno científico, bien desarrollado, antes del embarazo o durante el embarazo. No solamente el nacimiento del niño es importante. Es importante desde la concepción que la mujer esté bajo un control verdaderamente guiado. Porque eso va a permitir que tenga un nacimiento feliz, que sea una mujer en pleno cumplimiento de lo que debe realizar. Así que hay que cumplir con esa nombra. Seamos positivos. Apoyemos la legislación ya existente. Apoyemos a nuestras mujeres a que tengan embarazos felices, partos felices. ¿Y cómo podemos hablar nosotros de que queremos equidad social? Si hay una gran desigualdad que todavía persiste desafortunadamente en nuestro país. En Guatemala la desigualdad empieza desde el momento de la concepción. La desigualdad permanece a través del embarazo. La desigualdad persiste en el momento del parto. Eso no puede ser. Si queremos un país capacitado, competitivo, tenemos que cuidar a nuestro tesoro más interesante, a nuestras madres, a nuestros niños, a que crezcan sanos, a que crezcan fuertes. Hay legislación de gobierno. Hay esfuerzo de gobierno. Sin embargo, sí debemos de seguir hacia adelante como una visión de Estado, como una misión nacional, el asegurar que la madre tenga ese cuidado pre- y postnatal, que tenga acceso a medicina de alta calidad, tanto obstétrica, ginecológica, y que el niño posteriormente también tenga la posibilidad de un acceso a medicina de calidad para salir adelante. La madre trabajadora es fundamental en el país. Está claramente probado que los países más desarrollados del mundo son aquellos que más rápidamente han incorporado a la mujer al trabajo, que le han abierto la oportunidad de educarse y que le han abierto la oportunidad de tener los trabajos que son necesarios y tienen la capacidad de ascender y desarrollarse en ello. Por ejemplo, tuvimos acá la visita en una oportunidad en Acción Positiva de la diputada María Antonieta Saas del Congreso chileno y con ella tuvimos la oportunidad de hablar del desarrollo, por ejemplo, de las guarderías infantiles. Imagínense ustedes lo que tiene de problema una madre que tiene que trabajar y que tiene que tener un lugar donde sus hijos puedan estar protegidos y cuidados. Y eso pues la madre casada. Pero ¿qué pasa, digamos, con la otra parte que tenemos que tratar? La madre soltera. Desafortunadamente en nuestro país hay una enorme cantidad de mujeres solteras que se ven luchando, que tienen que tener el cuidado de sus hijos. Ese porcentaje es un porcentaje alto. Diferentes estadísticas dan diferentes valores. Pero desafortunadamente Guatemala en ese aspecto es de los países más rezagados en toda América Latina y prácticamente de muchos lugares del mundo. ¿Quién es esta madre soltera? Pues es una mujer que tiene o toma la decisión o se ve obligada a hacerse cargo del mantenimiento de su casa pues porque ha sido abandonada por el esposo, porque el esposo simplemente no tiene la responsabilidad de darle ese cuidado, ese soporte que necesita de acuerdo a la legislación. También es importante señalar que han habido leyes recientes que han venido, que están apoyando un poco más la defensa de la mujer, el hecho de que pueda tener una mayor protección. Pero la madre soltera es un hecho sobre el cual nosotros tenemos que visualizar como una tremenda realidad y esa madre soltera necesita verdaderamente el apoyo de la sociedad. Recuérdese que el embarazo por sí es un proceso en el cual hay cambios de tipo hormonal, de cambio de tipo psicológico y muchas veces se deja que la madre pues tenga el hijo como que es algo que sucede naturalmente y así lo es. Pero obviamente cada vez es más necesario el apoyo de la sociedad en darle estas muletas psicológicas y posteriormente también el hecho de que la madre tenga acceso a un buen trabajo, tenga acceso a una buena guardería como estábamos platicando, tenga acceso a leyes que las protejan del maltrato, que las protejan de estar simplemente olvidadas. Otro de los puntos importantes que una vez platicamos con la señora Laura Arbornoz, quien es secretaria de la Mujer en Chile, recuerdo que algo del trabajo importante que ellas estaban haciendo era la parte legal, la parte de darle apoyo a través de juzgados familiares a estas mujeres, a estos hogares que se desintegran por múltiples razones. Acuérdense que no solamente sucede del lado materno, también sucede del lado del padre aunque es menos frecuente. Pero me recuerdo que la legislación chilena busca apoyar a la persona desde el nacimiento, desde la concepción hasta la vejez. Y esto es parte de eso, que existan estos tribunales, estos apoyos legales con los cuales la mujer se puede desarrollar. Y así podemos seguir nosotros comentando de estas mujeres que hoy han cambiado, de ser únicamente y exclusivamente en los hogares, la mujer se ha venido abriendo a ser parte de una sociedad, de una sociedad cambiante. Y ha habido pues esa necesidad de respuesta que ha puesto a la mujer en el área laboral, que ha puesto a la mujer en el área académica. Hace muchos años era muy raro ver mujeres en las universidades. Hoy es prácticamente el 50% o más en algunas instituciones las mujeres que están trabajando, que están educándose y que se están formando. Es también claramente comprobado el hecho de que mientras la mujer tiene un nivel más alto en la parte académica, tiene un ingreso más alto en la parte laboral y tiene una educación mayor en general, disminuye la morbi-mortalidad, disminuye los casos aquellos en los cuales existe abandono del niño, interesantemente también disminuye la fecundidad. Porque mientras más alta es el desarrollo social económico de la mujer o de las familias, menos hijos se tienen. Desafortunadamente todavía persiste que la fecundidad alta es muy frecuente en los sectores socioeconómicos, en los sectores en los cuales no ha llegado el desarrollo todavía. Tengo que hablar de la mujer indígena, tenemos que hablar de la madre que siendo adolescente tiene un embarazo y resulta teniendo un niño. Tenemos que hablar de muchas cosas, pero lo que tenemos que hablar principalmente, lo que es el mensaje que yo quisiera dejarle a estas madres que tanto admiramos, a las que están vivas, a las que no están, aquellas que nos han dejado esa gran enseñanza, es el hecho de que vemos la maternidad no como algo comercial, sino que la vemos como esa calidad divina de la mujer de poder procrear, de poder perpetuar nuestra civilización, de poder pasar de una generación a la otra. Pero también que comprendemos plenamente que la mujer tiene todo el derecho, dentro de su maternidad, de desarrollarse como mujer, de salir adelante, de tener educación, de tener salud, de tener acceso a trabajos dignos. Yo creo que eso es lo más importante, que esa madre que verdaderamente todos tenemos una, todos queremos a una, pues también alcance la satisfacción que como mujer le corresponde. simplemente me queda desearle a todas las madres guatemaltecas lo mejor en este día, pero recordarle que las demos por toda la vida, y que ahí es donde queremos que esa maternidad verdaderamente sea la cuna del desarrollo, sea verdaderamente la razón por la cual Guatemala va a seguir adelante. Muchas gracias por lo que hacen por nosotros, muchas gracias por esa abnegación que siempre han demostrado, y ahora muchas gracias por ese esfuerzo que hacen por luchar contra la adversidad en situaciones difíciles. Feliz Día de las Madres, verdaderamente les estamos agradecidos, y quisiéramos llevar una orquídea a cada hogar, pero lo hacemos a través de la radio y la televisión. Muy buenas noches, y nos vemos la próxima semana con más Acción Fosina. Acción Fosina